Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Aquí les traigo mi proyecto Ruleta, que es uno de mis proyectos favoritos. Me encanta lo que es Ruleta Stahl, que es básicamente lotería, bingo, al azar, ¿no? Entonces, aquí siempre trabajo en 10 productos a la vez, de una lista de 55 categorías diferentes. La lista la pueden encontrar en el grupo de Facebook Project Banners en Español, ahí la tengo publicada y en la intro de este video. Por cierto, también hice un playlist de esta serie de videos, entonces, si ahorita ven este video y no se acuerdan de qué productos, de qué ha pasado en este video, es más, hasta ahorita estoy manejando un error, entonces, a lo mejor, si quieren ver de cómo surgió el error, pueden ver desde la introducción hasta este avance y posteriormente hasta la final. O sea, pueden ver este video consecutivamente en el playlist. Ah, ¿y qué más? Ah, entonces, si les estoy comentando que descubrí un error, ahorita no sé qué pasó, pero estoy trabajando en 11 productos ahorita. Se supone que tengo que trabajar en 10, yo no sé qué pasó, había veces en que se me olvidaba mencionar un producto, entonces, a lo mejor ahí, como tenía físicamente conmigo 9 productos, decía, ay, me falta uno, tengo que sacar otra categoría. No sé, quiero pensar, o creo que eso fue lo que pasó, pero ahorita me di cuenta que estoy trabajando en 11. Terminé dos productos, entonces, al final del video, normalmente, jalaría dos categorías nuevas para incorporar, pero voy a nada más tener que jalar una categoría nueva. Entonces, no sé qué pasó, pero estoy trabajando en 11 productos. Bueno, me terminé dos, dos productos. El primero que me terminé es este NYX Butter Lip Balm, y esta era la categoría, un producto que viene... Un tubo, y bueno, es un tubo de bálsamo, y ya está completamente hasta afuera, y está completamente plano. No es un bálsamo con color. Lo usaba más o menos como labial, porque... déjame ver. Bueno, va a ser un mini swatch, porque sí, bueno, ahorita no se quiere, pero es que le pongo el dedo y se hunde. Pero sí me dio pigmento a los labios. Esto es algo que si hubiera querido, pude haber usado como rubor en crema, pero no lo hice. No lo hice porque estoy trabajando en un rubor en crema en otro proyecto, pero este es un producto terminado. Y uno que voy a considerar terminado, pero realmente no está terminado. Ahorita, pero yo sé que hoy mismo me la termino con reaplicaciones, es gazpacho de Bite. Y es que en algún momento se me quebró el labial, entonces queda esa cosita que está flotando ahí. Pero yo sé que esto hoy mismo me lo termino cuando me lo reaplique. No he desayunado, ahorita voy a desayunar, se me va a caer el labial, voy a tener que aplicarlo de nuevo, etc. Entonces ahí se va a terminar. Yo soy una tonta porque estuve haciendo algo que la verdad es que me funcionó súper bien y me encantó, pero hacía que me durara todo el día este labial. De por sí tiene muy buena pigmentación, tiene muy buena duración, no requiere así como 5 o 6 reaplicaciones al día desde que tú lo aplicas y a lo mejor una reaplicación. Entonces es algo que solo necesito aplicar dos veces. Pero en mi proyecto de 10 usos puse este Ultra Blooded Lip de Sailor Moon, lo ponía, dejaba que se secara así como si fuera un delineador o un primer y luego ponía esto encima. Y la verdad es que no cambiaba el color o si acaso lo dejaba un rojo un poquito más vibrante. Bueno, solo lo hice dos veces. Aquí traigo mi pelo. Siempre se me hace así como que un nudito aquí y me queda esta parte como que... Entonces básicamente cuando hacía eso no requería reaplicación absolutamente en todo el día. Podía comer y me seguían los labios rojos. O sea, me iba a dormir y tenía que retirarme el labial. Entonces a lo mejor eso me atrasó un poco. Si no hubiera hecho esa combinación, esto se hubiera terminado más rápido o ya estuviera terminado. Pero, como les digo, lo voy a considerar como terminado. Hoy mismo me terminó ese bultito que está como acumulado arriba. Y es que, como les digo, se me había quebrado. Entonces siempre había una parte flotando. Y ahorita como está tan pequeña es más difícil de consumir esa parte flotando. Pero bueno, voy a considerar estos dos productos como terminados. Pero al final del video solo voy a jalar una categoría nueva para volver a quedar en 10. Ok, esos fueron mis dos productos terminados. Ahorita vamos a hablar de los otros nueve productos que aún tengo aquí, los que estoy trabajando. Voy a hablar de uno que tiene muy, muy buen avance. Que yo creo que puede que sea el terminado, que sea terminado efectivamente para el próximo mes. Y es la categoría, por cierto, esta creo que era la categoría de un producto rojo de labios. Creo que esta era. Y luego la categoría de un producto que compraste en Ulta. Es un producto de la marca Ulta. Y es básicamente este Ulta Mattifying Bone. Y lo estaba guardando porque está descontinuado. La verdad es que me gustó mucho. Y saben, si me siguen de años, a mí me encantaba el producto de Mali Evercolor Poreless Face Defender. Y esto básicamente sustituye a ese producto. Me gustó mucho. Hasta lo comparé con el de Elf. El de Elf estaba horrible. Y este salió mucho mejor. Así estaba el mes pasado. Y así estoy ahora. La verdad es que tenía meses con muy poquito movimiento este producto. Pero como ven, ya básicamente descubrí todo un aro nuevo. Solo le queda este bultito. Yo creo que lo que voy a tener que hacer es represionarlo todo en el centro para que sea más fácil de consumir. Pero sí, ya se me está terminando. Estoy contenta. Yo creo que de aquí al próximo mes este va a ser un producto terminado. Ok, otro producto que creo que va a ser terminado el próximo mes. De hecho, debió haber sido terminado este mes. El mes pasado pudo haber sido terminado, pero lo hice franken. Entonces lo multipliqué en volumen y no me lo terminé. Y el mes pasado así estaba. Y en esta ocasión así está. Y no sé si se dan cuenta, pero el producto de hecho creció otra vez porque hice otro franken. Es lo que traigo puesto. Ahora es así como que un color más verdoso, como que un verde oxidado, un verde cobre. Ya ven que el cobre es color cobre, pero luego se oxida y se pone así. Se empieza a poner como verdoso. Así es como lo pienso. Entonces ya lo estoy aplanando otra vez. Pero le puse toda una sombra entera de mi paleta de Earth. Una sombra verde así completa. Bueno, no es cierto, no estaba entera. Tenía fondo. De mi paleta de Earth. Era una sombra verde que tenía muy muy buen fondo. Pero básicamente toda la desmoroné y la agregué aquí. Y luego pues tuve que agregar más Duraline y un poquito de spray fijador. Y me gustó, la verdad, mucho el color como quedó. Pero vea cómo me pigmenta el dedo. Creo que es ese verde que le puse. O sea, cuando uso esta sombra, la uso con este dedo y me lo deja pigmentado. Pero ni modo, pues ahí yo me gusta más la sombra así. Pero ahora pues multipliqué el producto, lo amplié. Entonces otra vez, otra vez. No me lo terminé. Ok, otro producto donde creo que voy muy bien es este Everyday Vacay de Ciate. La categoría aquí era un producto que te salió en una cajita de suscripción mensual. Este me salió en una Boxy Shine. Y bueno, aquí están las líneas. El mes pasado no le puse líneas. No se estaba moviendo. No sé si fue uno o dos meses. Pero estas líneas color turquesita no se estaban moviendo. Y estas líneas son nuevas. Así como que no se ve un avance mega extremo. Pero sí hay un poquito de avance. Y la verdad por el progreso que he tenido en los otros meses. No creo que me pueda terminar. A pesar de que ya está un poquito más angosto aquí. Entonces puede que los avances se vayan a marcar más rápido. No sé si es algo que me pueda terminar en un mes. Probablemente dos meses. Pero hay avance esta vez. Las veces anteriores no había podido mostrarles así como que algo. Notorio en cuanto avance. Pero esta vez sí lo hubo. Y uno de los productos que tienen más tiempo en este reto. La categoría era un bronceador. Entonces escogí un bronceador. Bueno, vamos a ver primero cómo estaba el mes pasado. Y así es como estoy ahora. Espero haber ampliado. La verdad es que. Así como en el día a día. No se nota el mega avance. Pero espero que. Ya comparándolo con la foto. Si se vea. Estoy volteando a ver el reflejo en el celular. Espero que sí se note un poquito de avance. He estado pensando en represionarlo. No estoy segura si ya debería. O si me espera un poquito más. La he estado utilizando también a veces en la cuenca. Pero este bronceador como sombra. Pero ahorita estoy tratando de utilizar mi planta paleta de elfa en la cuenca. Traigo una sombra medio cobrecita y una sombra medio amarillita combinadas. Pero en unas ocasiones sí utilicé esta como este bronce como sombra de cuenca. Yo creo que todavía no le urge represionarse. Pero pues ahí está. Espero que sí se note algo de avance. Y bueno, otro producto que yo pensaba que me iba a terminar en este mes. Pero al final de cuentas sí terminé en dos productos de labios. Entonces no me puedo súper molestar. Es este que es la categoría de producto más viejo en tu colección. Y no es necesariamente este el producto más viejo en mi colección. Pero todos los productos que tengo de Mary Kay. De cuando yo fui consultora de Mary Kay. Todos esos son súper viejos. Y es definitivamente de lo más viejo que tengo. Ah, este es el Liquid Lip color Mary Kay en tono Grapefruit. Y el mes pasado estaba aquí súper abajito. Entonces dije, ay, voy muy bien. Ya le voy a quitar el detenedor. Y sácate que le quito el detenedor. Y ve, todavía le queda un montón de producto ahí. No estaba saliendo mucho con el detenedor. Pero, y aparte que al quitarle el detenedor. Como que se empezó a bajar todo el producto que estaba acumulado aquí arriba. Entonces se ve muchísimo producto. No sé. Como ya me terminé los otros dos. Como ya me terminé estos dos. Bueno. Este me lo terminaré hoy. Ahora sí me puedo concentrar ya más en este. A lo mejor puedo combinar este con el de Colourpop que había combinado con este labial de Byte. No sé. Vamos a ver qué. Pero ya a ver si para el próximo mes se termina. No estoy segura. Porque ahora en octubre termina el proyecto Graveyard. Y tengo dos productos de labios en ese proyecto. Uno tiene que usarse 25 veces. Y creo que se lo he usado como dos veces. Entonces a lo mejor me empiezo a concentrar más en esos productos de ese proyecto. Para poder lograr mi objetivo cuando cierre ese proyecto. No sé. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ok. Otro producto de labios. En este proyecto tenía ahorita cuatro productos de labios. De los cuales dos terminé. Lo que hace esto un poquito más fácil. El siguiente es el Lip Pencil. Lip Liner Pencil de NYX. Aquí tengo. Creo que en algún lado. Y siempre que les muestro mi cuadernito me tengo que disculpar. Porque en una página uso. Tengo productos terminados de noviembre del año pasado. Tengo productos terminados de diciembre del año pasado. Tengo manchas de café. Tengo manchas de maquillaje. Y a la vez estoy marcando algunos productos que están en Proyecto Pan. Y en esta ocasión. ¡Ah! Aquí está el Lip Liner. Aquí es donde voy. Pero vean. En la intro. En el avance anterior. Y ahorita aquí estoy. En un mes avancé un montón. Lucen los labios. Puedo decirles probablemente unos cinco o seis veces. Pero lo he estado utilizando. No sé si vieron el avance anterior de mi proyecto cementerio. El proyecto Grave. Graveyard. Estaba utilizando el Celeboutard de Kat Von D. Para cancelar la oscuridad que se me hace en la zona de las ojeras. Que se me pone muy azul. De hecho hoy no amanecí muy azul. Hoy amanecí muy neutral de nuevo. Que me pone muy contenta. Porque yo pensé. Dije ya me va a quedar esa oscuridad de por vida. No sé. A lo mejor estoy durmiendo mejor últimamente. Porque he notado en los últimos días que ha habido un mejoramiento. Y sí estaba durmiendo mal. No sé qué onda. Pero bueno. Lo he estado utilizando un poquito así en esta área en específico. Y luego encima pongo mi concealer. Sorry se nubló. Si notaron el cambio de luz. Entonces lo he estado usando así diario. Y creo que nada más el sábado se me olvidó usarlo de esa manera. Pero no manchen. Voy a prender mi foco porque se nubló. No sé si se ve mejor así o no. Un poquito de aquí. Ni alumbra tanto comparado con la ventana. Pero bueno. Estoy súper contenta. Porque hubo un muy muy buen avance en este lápiz. Y la verdad es que no lo he estado utilizando así desde el avance anterior hasta hoy. De esa manera. Porque estuve utilizando el de Kat Von D así. Y cuando se me terminó el de Kat Von D. Empecé a usar este. Entonces a lo mejor de aquí al próximo mes el avance es todavía más significativo. Quién sabe. A lo mejor. Y luego la categoría. Un producto donde nada más quieres tocar fondo. Tengo varios rubores de visor. De hecho tengo muchos rubores. Y ya saben que terminar sin rubor es un compromiso básicamente de un año completo. En muchas ocasiones. También depende de la marca. Pero bueno. Aquí estaba el mes pasado. Y aquí estoy hoy. Esto tiene muchos muchos meses. No se ve. Creo que ya se empieza a notar así como que brochazos. Pero no. No hay hundimiento. No me veo así como que. Ah ya voy a tocar fondo. Si se nota uso. Como que. Sobre todo como que lo concentro. En este lado el uso. O sea se nota polvito levantado. Ven aquí. Se ve una diferencia. A comparación de aquí. Que se ve intacto. Entonces como que estoy concentrando la brocha de este lado. No sé. ¿En cuándo voy a tocar fondo? Esto. Pensé. Ah. Solo quieres tocar fondo. Va a ser rápido. Pero bueno. Ya saben que tenía mi otro rubor de mi proyecto de span. El de Hourglass. Que duré muchísimo en terminarlo. Ahora estoy utilizando el de Nars. Pero generalmente cuando uso el de Nars. Siempre uso esto de acompañamiento. No sé. No sé. No sé cuándo voy a tocar fondo. Aquí tiene muchos meses esto. Y no toco fondo. A ver si. De repente lo incorporo como sombra. Pero también. Eso ha sido como una o dos veces. O sea. Como rubor sí lo utilizo. Pero. Y es que la verdad. Sí pigmenta. Entonces no es como que. Me pongo a aplicar mucho. O sea. Es súper raro. Porque es bien pálido. Pero. No sé. En mis mejillas. Sí. Sí pigmenta. Sí deja. Un poquito de colorcito. No sé. Me gusta. Me gusta. No. O sea. Me gustaría tocar fondo. Pero. Pues. La verdad es que estoy disfrutando. El. El producto. Y bueno. El último. Que es el que jalé. El mes pasado. O sea. Que el mes pasado. No me terminé nada. O ya traía. O sea. Desde hace tiempo. Y no. No sé qué onda. No sé qué pasó. Pero el mes pasado. Jalé una categoría. Y la categoría. Era un producto. Que estás amando. Y. No se me ocurría. Que ponerte. Muchos productos de labios. Tengo rubores. Estoy trabajando en rubores. Estoy trabajando en bronceador. Estoy trabajando en polvos. Porque casi ponía un polvo. Pero digo. No manches. Estoy trabajando en dos polvos. Y el matificador. De la marca Ulta. Entonces. No puedo poner algo más. Y dije. Algo estoy amando. No manches. Amo esta mascarilla. De Glow Recipe. Y. La verdad es que me gusta tanto. Hasta el frasquito. Que ni siquiera la quise marcar. La vez pasada. No sé si se vea. Si encuentro una foto. Donde se pueda comparar. Como estaba la vez pasada. La voy a poner. Pero si no. No sé. Si se vea mucho avance. Solo la utilizo una vez a la semana. Y han pasado tres o cuatro semanas. Desde entonces. Creo que esta es la cuarta semana. Pero todavía no me lo he aplicado. Entonces. Probablemente. No se ve mucho avance. Pero. Aquí va a estar en el reto. Lo voy a estar utilizando. Amo el producto. Es una mascarilla cara. Entonces. Más vale que la use. En lugar de que la tenga ya acumulada. Aunque no les voy a decir. Que la he tenido muy abandonada. Sí la he usado. Pero se requiere así. De que pones el dedo. Nada más. Lo que se te sube en el dedo. Y lo distribuyes por la cara. Y te vas a dormir. Entonces. Eso es todo lo que necesito. Entonces. Aquí está. Esta mascarilla. Probablemente va a durar. Un buen aquí. Ok. Tengo que jalar una categoría nueva. Oh. Qué coraje. Porque hubiera querido jalar dos categorías. Pero no sé. Porque tengo 11 productos. En los que estoy trabajando. Así que. Ahorita. Les digo que empecé con 55 categorías. Ahorita solo me quedan 31. O sea que estoy trabajando en 10. 41. He terminado 14. O he logrado mi objetivo en 14. Que bueno. Han sido terminados. Porque el único producto. Que me he puesto. Objetivo como no terminar. Y solo tocar fondo. Es el rubor de viso. Ok. Ah. Random number. Ok. Tengo aquí. Del 1 al 31. Y vamos a generar un número nuevo. Ay. Ojalá que no salgo de labios. Número 14. Es que quiero concentrarme en cosas. Que me ayuden a terminar otras categorías. No sé. Y poder terminar. En los que estoy trabajando. Número 14. Producto acabado mate. Ahí vengo. Bueno. Si ustedes ven todos mis videos. Si ven mis proyectos pan. Saben que tengo mi proyecto cementerio. Y en mi proyecto cementerio. Estoy trabajando en una sombra color hueso. Que se llama Brulé. Que es de Wet n Wild. Y la verdad es que voy súper bien. Creo que de aquí a la final de ese proyecto. Si me puedo terminar esa sombra. Ahora eso sería un mes. En el que no puedo usar este producto. O a lo mejor puedo comer. No sé. No sé. Pero. Lo que quiero es que. Esta paleta no me ha salido en mi Pantos Eye Shadows. Entonces quiero empezar a hacer un poquito de avance. En mi Chocolate Bar. De Too Faced. Esta es una paleta que. Súper he amado. La verdad es que. Pues es súper cómoda. Es como súper zona de confort. Esta paleta. Porque son colores que me gustan mucho. No me voy a comprometer. A ningún producto súper difícil. Simplemente quiero tocar fondo. En esta color hueso. Y al estar trabajando. En esta sombra. Quiero ver si. A lo mejor puedo explorar un poquito. Con las otras sombras. Y darle un poquito más de uso a esta paleta. Aunque mi único compromiso. Es tocar fondo. En la sombra color hueso. Y no sé. No sé si puedan ver. Pero. Si se aprecian. Si hay un poquito. Si hay un poquito de brochazos. Entonces probablemente concentre mi brocha ahí. Ay. Todavía sigue hueliendo a chocolate. Entonces sí. Ahora de aquí al próximo mes. Probablemente no va a haber súper avance. En esta paleta. Ahora. Si me sale. En mi proyecto. Pantos al shadows. Una sombra de esta paleta. Sería genial. Y estaría trabajando en las dos. Si me sale. En mi pantos al shadows. Esta sombra. Pues obviamente. Ya está. Tendría que. Jalar una categoría nueva. Ahora en mi pantos al shadows. Me estoy yendo súper lente. De todas maneras. Porque estoy yéndome por. Mi pantal palette. Ahorita mi pantal palette. Es mi prioridad. A pesar de que hoy. Mi look principal. Es con la sombra de. Glitter and Glow. De Too Faced. Que la hice. Pan. Que la hice. Franke. Si traigo un poquito. De mi pantos. De mi pantal palette. Pero también traigo mi pantos al shadows. Y bueno. Este es mi proyecto. Este es mi avance de hoy. Estoy súper contenta. De haber tomado. Algo de esta paleta. La verdad. Es que tengo muchas ganas. De que me salga mi pantos al shadows. Y no me ha salido. Entonces. Como no me ha salido al azar. Creo que. Con esta categoría. Que sí fue al azar. Yo pude controlar un poco. Y esto es algo que voy a necesitar. De todas maneras. Cuando me termine. La sombra. Brulé de Wet n Wild. Voy a necesitar esta. De nuevo. Brulé de Wet n Wild. Va a ser mi prioridad. Ahorita. Los productos que estén. En mi proyecto. Cementerio. Van a tener un poquito de prioridad. Porque el proyecto cementerio. Termina el 2 de noviembre. Y bueno. Ya vamos a entrar a octubre. Entonces. Sí. Eso es todo por este video. Espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro más adelante. Que estén muy bien. Bye.